Miren, como nosotros tenemos, tenemos como es... La gente de la montaña es otra, que es municipal, claro. Nada, no, no se va a pasar, no se va a pasar. La gente dice, no me llevan las bolsas, se va a pasar y no rompe todo. Se va a pasar dentro, ¿eh? No se va a pasar de cuando. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!